La vocación para dar pan y circo es propia de la política y del ejercicio de gobernar desde tiempos remotos como recurso para distraer, enviar mensajes o fijar atención. A propósito de la presencia de un gato en una actividad oficial, Víctor Bautista ofrece su reflexión en dos minutos. Buenas noches, Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Uno de los encantos de la política para los estudiosos de la comunicación es que resulta una cantera de signos, símbolos, lenguaje y paralenguaje que activan las reflexiones, el análisis. En una actividad del presidente Abinader en el fin de semana apareció un gato dando salto sobre una mesa cuadrada poblada de funcionarios, legisladores y representantes municipales. La captura y difusión de esa imagen fue suficiente para que en las redes sociales se exatara una conversación viral y extensa acerca del suceso. En un contexto de persecución a la corrupción focalizada en el pasado gobierno, las lecturas se inclinaron a simbolizar en el felino el robo de fondos públicos y la imagen específica de determinadas personalidades del pasado gobierno. Como cada cabeza es un mundo, otros se inclinaron por interpretar que el gato estaba en una actividad presidencial contactando con sus iguales. Cualquiera que sea la interpretación o lectura, lo cierto es que el gatito encarna un discurso no verbal producido, no estaba ahí por azar. Lo llevaron y fue suelto en un redondel donde se sintió acorralado y quiso escapar. El ejercicio un poco circense y en el fondo con cierto maltrato animal no es ni bueno ni malo. Es un recurso para el espectáculo que es en sí la política. A Jacobo Maslut, ex presidente de la república, llegaron a llamarle Gatobo y el PLD le soltó gatos en actividades públicas figurando la supuesta sustracción de fondos telerarios. Pan y circo, eso tendremos mucho. Lástima que sea socavando la fama de los gatos y maltratándolos psicológicamente. Buenas noches.